La Navidad no es solo una época para compartir en familia. Para muchos hogares llega la temporada de decoración más importante del año, ya que pueden seguir las tradiciones o incursionar en las nuevas tendencias de colores, diseños y materiales. Hsb Noticias me comparte la tendencia para este año en árboles navideños. Dependiendo del árbol, entonces va la decoración en la luz. La luz la hay para este, por ejemplo, tiene tipo hielo. Y este año viene muy fuerte la que es cálida, que es como la antigua, que es amarillita. La tendencia de ahorita son los ángeles, los santas de punta de árbol. También se utilizan bastante las espigas, como las ves en el árbol. Algunos piques y muchos moños y muy cargados los árboles. Los colores y decoraciones dependen exclusivamente de los gustos personales a la hora de adquirir accesorios que le den vida a la Navidad en los hogares y oficinas. Si usted desea renovar su árbol, acá le tenemos una buena noticia. Para estos árboles tenemos ahorita, tenemos árboles muy económicos y si usted trae su arbolito de su casa, el que tiene y lo quiere cambiar por uno nuevo, se da el 20% y un 10 adicional de descuento en el arbolito que trae. En cuanto a la iluminación, se imponen los colores tradicionales con luz amarilla y blanca, árboles cargados de decoración y multicolor. Este es un árbol tipo como de cuento de hadas. Tiene las manzanas, tiene estas bolas que están de muy de moda, que son transparentes de color. Tienen duendes, pajaritos, honguitos. Tienen hojitas de muérdago, que el muérdago en Inglaterra lo utilizan mucho las parejas, que dice que cuando se besan debajo del árbol de muérdago, se casan a la Navidad siguiente. Tenemos las poncetias que no faltan. Esta manguerita, que es una manguerita de escarcha, que le da un poco de volumen al árbol. Esta es la luz que se está usando para este año, que es la blanca cálida, que es muy diferente a la que vimos anteriormente, que era blanca. Esta es un poco más hacia amarillo. Y como se dan cuenta, los pajaritos están muy de moda, los nidos. Y es una especie como de un bosque encantado, dentro de un árbol, que es muy común tener en casa. Pero no solo es importante decorar la fachada y el árbol con luces y muñecos de diferentes artículos que ofrecen las diferentes tendencias en esta temporada. No podemos olvidar el tradicional pesebre o portal de Belén, que conmemora el nacimiento de Jesús. Para el 2013 volvemos a lo tradicional. Volvemos a los pesebres antiguos, a los grandes, a armar en la casa las cajitas, poner el nacimiento y armarlo. Vienen pesebres grandes de 14 piezas para que la gente los acomode como era en años anteriores, hacer el laguito, los paticos y armar todo. También para los apartamentos que tenemos, que en este momento contamos con espacios muy reducidos, también tenemos pesebres pequeños que no ocupan mucho espacio y que son los ideales para este tipo de casas.